¿No era una gran historia? En esta lista conoceremos a los artistas vocales que le dieron voz a varios personajes en su versión original en inglés. Y recuerden, ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. The Bradley Baker. D. Bradley Baker es una leyenda entre los actores de doblaje, capaz de imitar animales con éxito, aunque en esta ocasión queremos rendirle homenaje a su contribución a la franquicia de Star Wars en Clone Wars. En esta serie no solo le da voz al Capitán Rex y al Comandante Cody, sino también a todos los clones. Incluso con tantos duplicados, Baker le da a todos voces y personalidades distintas, desde la rudeza de Hunter hasta la interpretación de Crosshair, solo para empezar. Por supuesto, el regreso de Baker como Bad Batch fue más que bienvenido en la serie de Clone Wars, en donde demostró una vez más que es un ejército de un solo hombre. Literalmente. No lo creo. Eso es Clone Force 99. Número 9. Chris Summer. Porque el número 5 dice... ¡Es el tiempo de la cadena! Durante sus 6 años de duración, Los Chicos del Barrio tuvo una gran cantidad de leyendas del doblaje entre sus filas, entre ellas Chris Summer. Este es uno de sus programas más importantes, en el que interpretó no uno, sino tres papeles principales. Número 5. Su hermana adolescente, Krilin Gong, y un tercio de los chicos. En su papel como número 5 es una reinterpretación de sí misma, tranquila, pero sabe defenderse. ¿Por qué me confío a ti, monstruos? Kree, llamada así por la actriz, es un personaje muy distinto. ¡Hola, truques! ¿Cómo se va el jardín? Los chicos de la otra cuadra son personajes imponentes, pero es aún más impresionante que Summer haya sido capaz de sincronizarse con los actores de los otros hermanos. Número 8. Alex Hirsch. ¡No, no, no, no! ¡Oh, sí! ¡Estás abajo, Bill! Una de las ventajas de ser el creador de una serie es poder prestarle su voz a sus propios personajes, como Alex Hirsch en Gravity Falls, en donde interpreta una buena parte del reparto. Desde el gruñón Stan hasta el antes brillante y ahora demente McGucket. También admitió que Suze, el adorable trabajador de la cabaña del misterio, es su voz favorita, y no podemos culparlo con una voz tan graciosa. ¡Tienes que hacer que su cuerpo se vea como un bloque de juego de juego! ¡El truco es mantenerlo perfectamente todavía! ¡Oh, espera, espera! Aunque originalmente quería que David Lynch fuera la voz de Bill Cifra, finalmente él lo imitó y le quedó bastante bien al personaje, al igual que a sus demás creaciones. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No te vas una cosa que se aclara de sus ojos anteriores! Número 6, Grey Delisle Griffin ¡Esto de negro me hace muerto! Durante su etapa en Nickelodeon, Butch Hartman siempre pudo contar con el talento de otra leyenda de la actuación vocal, Grey Delisle Griffin. Su don es palpable en Los Padrinos Mágicos, en donde interpreta a más de 30 personajes, tanto femeninos como masculinos. Le da un poco de dinamismo a cada papel que interpreta, desde la petulancia de Chad, el tono de la directora Waxloplax, hasta la angustia desquiciada de Verónica, y así sucesivamente. Y luego, por supuesto, sus dos papeles más notables en la serie, Vicky, la niñera, y su hermana pequeña Tutti, quien transmite un aire de inocencia y admiración, mientras que Vicky es un ícono andante del sadismo, y Grey logró ambos personajes de forma excelente. Número 6. Rob Paulson. Rob Paulson, uno de los dos principales actores de voz de este clásico, hace presente su estatus de leyenda al darle su voz a tantos personajes. En el papel de Yakko, canaliza al Groucho Marx que lleva adentro como un ingenioso sábelo todo. Cuando le da voz a Pinky, adopta un acento divertido y le añade ruiditos constantes. Por último, en el papel del Dr. Scratch and Sniff, se inspira en el Dr. Strange Love de Peter Sellers, y le añade un gracioso toque de angustia bastante comprensible cuando se trata de lidiar con los Warner. Los tres actores principales, además de diversos papeles secundarios, demuestran el don del Sr. Paulson para la actuación vocal, mismo que retomó para el reboot del 2020. Número 5. Billy West. Vamos a hablar de uno de los polifacéticos actores vocales de Futurama, Billy West, quien no solo interpreta con éxito tantos papeles, sino que hizo de ellos un homenaje. Por ejemplo, el profesor Farnsworth tiene un toque de Jerry Lewis, mientras que el Dr. Zoyderg está inspirado en Lou Jacobi y George Jussel, con una pizca de Curly Howard cuando tiene que huir. Incluso la voz de Sap Beranigan es un homenaje al difunto Phil Hartman, quien fuera originalmente considerado para el papel antes de su fallecimiento. Podría decirse que Fry es el que más se acerca a la voz natural de West, y sin embargo tiene las características bondadosas y torpes que tanto nos gustan de este chico literalmente adelantado a su tiempo. Número 4. Trey Parker y Matt Stone Hay toda una producción intensa detrás de South Park. Cada episodio tarda una semana en escribirse y producirse, lo que incluye la grabación de las voces. Por suerte, los creadores de la serie Matt Stone y Trey Parker siempre están dispuestos a entrar en la cabina de grabación y ponerle voz a la mitad del reparto. Naturalmente, son las voces del elenco principal, Trey, Skartman y Stan, mientras que Matt se encarga de Kylie y Kenny, y a casi todos los demás personajes infantiles y masculinos. Por extraño que parezca, encajan en ambos rangos. Como dirigen el programa, saben lo que quieren en los diálogos, así que no tardan en conseguir las voces que necesitan. Número 3. Seth MacFarlane Como veterano de los dibujos animados para adultos, se ha vuelto una tradición que Seth MacFarlane le dé voz al menos a un personaje de su creación, lo que es muy evidente en Padre de Familia. Por supuesto, tenemos a nuestros tres hombres Griffin principales, Peter, Stewie y Brian, que tiene su voz natural. No, ¿por qué diría eso? No es incluso una palabra. Además, también tenemos al malhumorado Glenn Quackmire, al narcisista presentador Tom Tucker, al conservador Carter Pewtersmith, y al inigualablemente rudo Dr. Hartman. Pero esa es solo la punta del iceberg. Seems lazy, ¿no? Well, there's only so many voices in the world, some of them are bound to be similar. Cierto, algunas voces están destinadas a sonar parecidas a otras, pero todas tienen sus propias identidades, y contrastan entre sí increíblemente. Especialmente Brian y Stewie. Número 2. Dan Castellaneta Al ser el dibujo animado más longevo, teníamos que incluir a los Simpson en esta lista. ¿Y quién mejor que el actor del título con más de 30 personajes en su haber? Dan Castellaneta. Por supuesto, todos conocemos su papel más emblemático, el de Homero Simpson, un hombre de familia torpe y amante de las donas. También está el payaso Krusty, el ebrio de la ciudad Barney, el padre de Homero Abe, el temperamental jardinero escocés Willie, e incluso el alcalde Quimby, una parodia de Ted Kennedy. Y apenas indagamos en el currículum de Castellaneta en los Simpson. El hecho de que se haya quedado en la serie desde el principio y haya hecho la voz de tanta gente, es un verdadero testimonio de su talento. Antes de llegar a nuestro primer lugar, en las menciones honoríficas encontrarán personajes que no se imaginaban. Tabithas and Jermaine, My Little Pony, La Magia de la Amistad, Rarity, Princesa Luna, Nightmare Moon, Abuela Smith, Señora Cake y Spike, entre otros. Mike Judge, Babies y Butt-Head, ambos personajes principales, David Van Diersen, Tom Anderson, el director Mac Beaker, el entrenador Buscott, y compuso el tema de la serie. John Di Maggio, Futurama, Bender y Robot Santa, así como a varios personajes de un episodio. Nick Crowe, Big Mouth, Nick Bridge, los monstruos Maori y Rich, el entrenador Steve Steve, Lola, la estatua de la libertad, una mariquita, y Sylvester Stallone. Justin Roiland, Ricky Morty, Rick Morty y sus versiones del universo alternativo, desde el policía hasta el presidente Morty, el Morty del parche en el ojo, y el señor Misix. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. Número 1, Mel Blanc. Incluso después de su muerte, Mel aún es venerado por su increíble energía vocal y rango, lo que podemos apreciar perfectamente en los cortos de Looney Tunes y Merry Melodies. Desde el ingenio sarcástico de Bugs Bunny, el encanto tartamudeo de Porky, la arrogancia del pato Lucas hasta la ternura burlona de Piolín. Hay muchos más, pero no podemos incluir a tantos personajes en una sola lista. Con cada uno, Mel consiguió una voz memorable, alocada y sencillamente divertida. El hecho de que haya tenido estos papeles durante décadas justifica su apodo de El Hombre de las Mil Voces. ¡Hey! ¡Chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español! Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.